¡Suscríbete al canal! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Ayer, fíjate, tanto tú como Concha Velasco, ¿estabais emocionadas? Pues sí, porque es una cosa que no es un gran... Estamos a mitad de la carretera. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Gracias por ver el video. 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 ¡Venga, te voy a grabar llegando! ¡Vamos! ¡Venga, ahora corriendo ya! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! 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 ¡Hola! ¡Suscríbete! ¡Vamos a llamar la abuela! ¡Vamos a llamarla! ¡Suscríbete! ¡Grabado! ¡Jajajaja! ¡Si te oscura escudir! ¡Como lo subaste y mató! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Grabado! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!